Vale, pues nosotros no nos hemos podido reunir en realidad la familia me está un poco extraño este año porque la familia pues nos hemos reunido en mi casa mi madre y mi hermana y ya está el resto de la familia nada ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo ha sido este año la Navidad? Como todas, o sea me he reunido con mi familia en Navidad nos hemos emborrachado y ya está Muy bien, perfecto Genial, muy bien Muy bien, muy bien Pues nada, ya está, si cada uno está haciendo un poco lo que puede El resto, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Navidades normales o Navidades un poco raras? Estamos muy pocos hoy, no sé si no sé qué ha pasado Bueno, venga, vamos a continuar Vamos a continuar Nos quedamos por aquí Voy a compartir la pantalla ¿La veis? ¿Se ve la pantalla? Sí Bueno, pues nos quedamos por aquí Estuvimos viendo Lo último que Estuvimos viendo listas Fue lo último Y Os dejé algunos enlaces Interesantes sobre listas Que venía Un enlace que venía muy completo Con diferentes funciones sobre listas Vimos también Vimos también Este enlace A las funciones Al módulo Por defecto De Haskell Módulo prelude Y nos quedamos por aquí Los patrones Si no recuerdo mal ¿Os acordáis vosotros o no? Pues la verdad es que yo, por ejemplo, no ¿No? Si acordaréis de las listas ¿No? Los ejercicios que estuvimos haciendo de listas Sí, sí Eso me acuerdo Porque vamos Lo hice todos Vale Perfecto Pues Nos quedamos por aquí La parte de patrones Bien Vamos Vamos a empezar a ver Qué es Qué es un patrón El patrón es lo que vamos a escribir Cuando estamos implementando la función Por ejemplo, aquí en la función map Vamos a poner En vez de poner un nombre de variable Como aquí, por ejemplo Iría la La función f Voy a copiarlo Voy a copiarlo aquí a A un blog de notas Que creo que va a ser mejor Para seguir él Bien Aquí tenéis Línea Línea 2 Aquí aparece Este guión bajo Que sí que son las variables por defecto Y aquí tengo un patrón En la segunda variable Que me indica que ese 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 argumento Va a ser una lista vacía En el caso de que la lista sea vacía Lo que devuelve la función Es lista vacía Esta sería la implementación De la función map Que recibe Como veis aquí en la cabecera Una función Primer argumento Una función de tipo A A tipo B A continuación Una lista de tipo A Y devuelve una lista De tipo B En línea 3 Tenemos El nombre de la función De la variable Que es F Y a continuación Este patrón Cabeza Barra resto En vez de colocar aquí Un nombre de variable Que lo que haría sería Recoger La lista completa Este patrón Lo que va a hacer Es separar El primer elemento La cabeza Del resto Algo De una forma Muy parecida Como funcionaba Prolog Como funciona Prolog En vez de colocar aquí Nombre de variable Coloco este patrón Y ya puedo separar La lista En esas dos partes Cabeza y resto Bien Vamos a ver más ejemplos De patrones Bien Lo que vamos a hacer Como dice aquí En esta línea Vamos a hacer Es intentar Emparejar Lo que pasemos Como argumento Con lo que escribamos En la implementación Como patrón Entonces va a intentar Siempre Hacer ese Emparejamiento A veces se puede Hacer Por ejemplo Aquí En este ejemplo Que tenemos aquí Dice En esta implementación Elimina tres Intenta utilizar Esta forma Tres Una lista Contra argumentos Más más Que es la concatenación Y La variable Resto Y este emparejamiento No funciona Dice que provoca Un error No podemos utilizar Podemos utilizar El patrón Según qué cosas No podemos utilizar Por ejemplo Esto El operador De concatenación Entonces vamos a ver Qué cosas puedo poner ahí Y qué cosas No se pueden poner Vamos a ver Un momentito Un momento de sitio Vale Dice que el problema Surge porque El operador No está permitido Los patrones Dice Los patrones Solo se permiten Constructores Y constantes Aquí tenemos Por ejemplo El constructor Dos puntos Que sí Vamos a poderlo Utilizar En el patrón O constantes Cuando preguntamos Por dos puntos Info Dos puntos Info El operador Dos puntos Es un constructor Y ese tipo De constructores Si puedo Utilizarlo Los patrones Bien Y hay Una excepción Como veis ahí Que es el hecho De poder utilizar El operador Más En el patrón Si se puede Utilizar Su operador Más Pero Vamos a ver Cómo funciona Vamos a ver Algún ejemplo Vamos a hacer Este predecesor Y vamos a ver Cómo Vamos a implementarlo Predecesor De un número Y vamos a ver Qué tal funciona Eso Por ejemplo Predecesor Aquí en el patrón Voy a poner N más 1 Y Lo que va a hacer Es devolver N O sea Va a devolver 1 menos De lo que Escriba Aquí o pase Como argumento La cabecera Podría ser Predecesor Dos puntos Dos puntos Recibe un tipo Numérico A Y la función Va de A Hasta A Vamos a comprobarlo Si está Bueno Aquí en este caso La que está Cáceras Diferente En el ejemplo Aparece Int Flecha Int Vamos a dejarlo así Como he puesto aquí Más genérica Tipo numérico A Y va desde Tipo A A tipo A Vamos a guardar esto Como Predecesor .hs Si cargamos ese programa Aquí en Haskell Vamos a ver que sucede Integral A Se necesita un tipo Integral Vamos a ver Por qué Si Vale Entonces si pregunto por el predecesor De 5 por ejemplo Funciona devolviendo 4 Pero Aquí nos dice Que Que solo podemos utilizar Vamos a ver que pasa por ejemplo Si pongo predecesor de menos 1 O sea ese patrón No es capaz de hacer esa operación Con números negativos O sea el menor valor Que voy a poder poner aquí Vamos a ver Es 1 Pero si pongo 0 Ya tampoco funciona Ese patrón De Puedo utilizar el operador más Como patrón En el patrón Dentro del patrón Pero Tiene la restricción De que solo puedo poner valores Que devuelvan como máximo 0 No podría poner aquí Valores negativos Ni incluso 0 Tengo que poner Algo mayor que 0 ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No No De momento no Vale Venga Vamos a seguir Bueno Ya hemos visto Excepción Vale Lo siguiente que vamos a ver Son las alias Los alias De patrón Que es una manera De acceder Si por ejemplo Ese patrón Divide La variable de entrada Puede haber Un momento Que necesite Acceder A la variable completa Y para eso Voy a utilizar Un alias De patrón Vamos a ver Como se hace Si yo quisiera Vamos a poner Este ejemplo Aquí tenemos La función Quita blancos Que lo que hace Es Recibe Una cadena Con cabeza Resto Y Si la cabeza Es igual Un momentito Aquí falta algo Si la cabeza Es un espacio En blanco Lo que hace Es devolver La llamada Recursiva De Sobre el resto Quita blancos Del resto Y en otro caso Lo que devuelve Es La cadena Completa Y de esta manera Poniendo Un nombre De variable Nuevo Arroba Y lo que sería El patrón Lo que vamos A poder hacer Es poder acceder A toda la variable Que se pasó Aquí Como argumento Antes de la De la división Entre cabeza Resto O sea De esta manera Puedo acceder A la lista Completa Entonces En algunos casos Me puede venir bien Si quiero acceder A todo el contenido De la variable Y no a sus partes Poner esta variable De Ese alias De patrón Vamos a probarlo Vamos a cargar A ver si está todo bien Si no da fallos Las comillas en blanco Vamos a ver Vale En principio Parece que está bien Entonces lo que debería hacer Es quitar Los caracteres en blanco Los caracteres en blanco Que aparecen En el principio Si pongo aquí Varios caracteres en blanco Y después A, B, C, D Lo que hace Lo que hace Es eliminar Todos los caracteres en blanco Que aparecen Al principio de la cadena Y sin embargo Los que hay detrás Si los Se siguen manteniendo Se quita Los blancos Al principio de la cadena Y la implementación Pues aquí Aquí la veis Como veis aquí Creo que es la primera vez Que utilizamos Un tipo string En la cabecera Y es Sería equivalente A poner Lista de char Como entrada Y lista de char Como salida Es exactamente Lo mismo Poner El dos puntos Dos puntos Dos puntos String Flecha string Que Poner Char Flecha O sea Lista de char Flecha Lista de char ¿Vale? ¿Alguna pregunta Respecto a este ejercicio? No Está más o menos claro ¿No? Vale Eso lo podemos utilizar Principalmente Lo vais a encontrar Con patrones Tipo cabeza Resto En las listas Pero Se puede utilizar Para cualquier otra variable Para acceder ¿Alguien me dice Otra manera De hacer esto Sin utilizar Este patrón De cadena Este patrón De Alias de patrón ¿Cómo podríamos Modificar esto? Para hacer lo mismo Sin utilizar Ese patrón O sea Ese alias de patrón A ver A ver ¿Quién me da Alguna pista? Me sigue el camino Me sigue para saber Si estáis despiertos Estamos todavía En modo En modo polvorón Si cabeza No es igual Vacío Que te vuelva Cabeza Y resto Juntos Ya está En el Otherwise Sí ¿Qué pongo ahí? O sea Otherwise Cabeza Voy a guardarlo Como Voy a guardar Esto Como Por ejemplo Que está Blancos Dos Y me dice A ver Que tengo que cambiar Aquí Línea Abajo Ya sabemos Que No es vacío Por lo cual Ya es algo Sería Cap De cabeza Y Creo que El punto Resto Y esto Deberíamos ver En teoría Lo original Lo listo Original Sí Entonces ¿Para qué me sirve Este alias de patrón? En realidad ¿Para qué me sirve? Para simplificarte la vida un poco En ciertos casos Exactamente Para escribir un poquito menos ¿Vale? Simplemente Si fuese un nombre muy largo Pues lo que hago Utilizo ese alias de patrón Y lo que voy a hacer Es escribir Menos Quita blancos Dos Vamos a ver Hay un fallo aquí Vamos a corregirlo Syntax En la HS En la HS1 Ah vale Porque he puesto aquí un espacio Vale 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 Ahora sí Blancos Al principio Vale Aquí por ejemplo Como podría ver El código Como puedo ver El código De una Porque ahí Veo que está Pero me gustaría saber Si la implementación Ha cambiado Fine En principio No tengo aquí Un comando Para Puedo editar Puedo pedir información Pero en principio No tengo manera De listar Bueno Listar el cambio Que hemos hecho En el código Para saber si efectivamente Eso que he hecho Está correcto Pero bueno Vamos a probarlo En principio Debe estar bien Porque Tenemos que cargar Nuevo fichero Habría que quitar Primero El info ¿No? El dos puntos info Sí, sí, sí Exactamente Vale Veo que estáis despiertos Me encanta Meter errores De vez en cuando Nada más que Con esa intención Meto esos errores De vez en cuando Para ver si estáis despiertos O no Veo que sí Veo que sí Vale, muchas gracias Me había pasado ahí El dos puntos info ¿Vale? Sí, sí funciona igual Funciona exactamente igual O sea Lo que hay que hacer Ales de patrón Es simplificarnos Un poco A la hora de escribir Lista Arroba Lo que sea Y abajo pongo lista Ya está Veo Vamos a continuar Por aquí Aquí Otro ejemplo Con factorial En este caso El ales de patrón Es m Y ponemos M Arroba N más N más Entonces Lo que hacemos Es Multiplicar Sería El equivalente Lo estáis Posiblemente Más acostumbrados A ver N menos 1 Factorial de n Por n menos 1 Pero en vez de ¿Cómo está restando? Vamos a implementar este Vamos a ver Qué fallos Qué problemas puede tener esto Ok, ya hemos visto Qué problemática puede tener Poner el más 1 Vamos a implementarlo A ver qué A ver qué problema Puede dar esto Vale Bueno En realidad Esto Factorial si es 0 En el caso del patrón 0 Devuelve 1 Y en el caso de que sea Algo que empareje Que encaje con esto Línea 5 Devuelve Sería M Por factorial De n menos 1 ¿Cómo construimos N menos 1? Pues Poniendo aquí N más 1 En la entrada De la variable Y dejando solo N Aquí ya hemos conseguido Restar 1 Utilizando ese patrón Vamos a cargarlo Vamos a guardar esto Como Por ejemplo Factorial Alias De patrón Punto HS Y vamos a cargarlo Aquí Dos puntos Info Factorial Vale Factorial De 0 1 Perfecto Factorial de 1 1 Factorial de 2 ¿Qué posible error Podría Podría haber aquí Que nos lleva A darnos cuenta De una cosa ¿Qué posible error Podríamos encontrar aquí? ¿Dónde podría haber Un posible error En esta implementación Que acabamos de ver? ¿Dónde habría un error Con este patrón? Si escribo ¿Qué? Número negativo Vamos a verlo Sí No funcionaría Porque el patrón No admite números negativos Exactamente Y además da Un error De patrón El error Que me está dando Es un error De patrón Patter match File O sea Está Fyendo el patrón Porque En el Otherwise Entra también Los negativos ¿Qué pasa con el 0? El 0 No da ningún problema ¿Por qué? Porque tengo la regla Ya incluido para eso Porque cuando se cumple La línea 4 No se pasa a la siguiente No se intenta a la 5 En el momento En que La función Se satisface Con una De las líneas De implementación Ya No se prueba La siguiente Con lo cual El 0 No da ningún problema Y todo funciona bien Hasta los valores negativos ¿Cómo podría solucionar esto? Ese error De patrón ¿Cómo se podría solucionar? Si me da por ejemplo Factorial N Menor Que 0 Vamos a probar esto Con línea 5 En el menor que 0 Vale Me puedo poner aquí El menor ¿Cómo podemos arreglar eso? A ver ¿Quién me lo dice? ¿Cómo podemos arreglar eso? ¿Cómo podemos arreglar eso? ¿Cómo podemos arreglar eso? Tenemos por aquí Algún ejemplo Me parece De Echar un vistazo Un momentito Voy a echar un vistazo A ver No me acuerdo Cómo construir eso Vamos a echar un vistazo A algún ejemplo anterior Mientras Mientras lo podéis mirar vosotros También Y me decís Cómo se puede solucionar Tendré Tendría que hacerlo con guardas Tendría que hacerlo con guardas En el patrón no puedo poner el mayor Ni menor Tendría que hacerlo con guardas ¿Vale? ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo cambio esto? En caso de 0 En el caso de que sea N menor que 0 Devuelvo un error Y en el caso de que sea N mayor que 0 Devuelvo Y ya no puedo utilizar el patrón N por factorial De N Menos 1 ¿Vale? Hay dos iguales en la línea 6 En la línea 6 Vale Perfecto Estoy súper atento Venga Pues ya está Ya habéis visto No puedo poner el patrón El menos Hemos visto Visto Solo se podía poner Constructores Y constantes Y no admite el patrón El símbolo mayor Tengo que hacerlo con guardas Vamos a probar esto Que funcione Ahora sí Vale Factorial De 5 120 Factorial De Minus 1 Valor no válido No le gusta la tilde Vale Bueno pues ya hemos visto Bueno pues ya hemos visto una cosa más No podemos poner en el patrón El menor o mayor Operador menor o mayor Tenemos que utilizar Se podría poner el menos Hemos visto que puedo poner el operador más Podría poner operadores por menos Etcétera Me voy a dejar unos minutos Y quiero que me implementéis un ejemplo Y que probéis Que otros Operadores puedo poner Hemos visto que no puedo poner menos ni más O sea ni menor ni mayor Perdón Os voy a dejar cinco minutos para que implementéis otros ejemplos de patrones con otros operadores A ver si se puede utilizar el menos, el por, la división Vale Os dejo cinco minutos para que lo hagáis Y me digáis a ver qué otros patrones puedo utilizar Aparte del más Vale voy a pausar esto Y en cinco minutos os lo voy a conectar Y me contáis que ha pasado Podéis buscar también en internet Ayuda a ver qué otros operadores se pueden utilizar en los patrones Si encontráis algo Porque ahí nosotros en el ejemplo Solo hemos utilizado el más Pero quiero que me digáis Qué otros operadores se pueden utilizar Vale Y conecto en cinco minutos Y me contáis ¿Ok? Vale Venga, perfecto Venga, hasta ahora ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Tenéis algún ejemplo por ahí? ¿Qué podemos ver? Yo no he visto ningún ejemplo, Carpio Estoy todavía en modo navidad de Ivo y un poco lento Así es que ir cogiendo ritmo poco a poco Muy bien, Ricardo Por lo menos lo has intentado Ahí Yo ahora voy a compartir ¿Alguien tiene algo? ¿Un ejemplo con otro operador? Yo estoy buscando todavía, Carpio Venga, vamos a O bien, si a compartir la pantalla otra vez O bien, si a un enlace Que después dejaré Ahí junto al vídeo Que habla de Algunos patrones más Que puede venir bien Voy a compartir la pantalla Vale Hay un enlace Que es este De la documentación de De Haskell Haskell.org Que habla de las expresiones Case Y los patrones Y básicamente viene lo que hemos visto nosotros Pero añade algunas cositas más Bueno, patrón clásico X2.XS Que es lo que es El separador cabeza resto El alias Que es lo que hemos llamado El alias del patrón S Para referirnos a la A la Variable completa Bueno, aquí el simbol Este ya lo hemos visto Que significa La variable por defecto Que cualquier cosa Puedo poner ahí En ese guión bajo Puede ir cualquier valor Y no voy a hacer referencia a él Bueno, y aquí Encontraréis más ejemplos Este es el patrón Pero utilizando guardas Que ya lo hemos visto en los ejemplos Este es una variable con signo Que en caso de que sea positivo Devuelve uno Si es cero devuelve cero Y si es menor que cero Devuelve menos uno Bien, aquí tenéis algunos ejemplos Pueden ser interesantes En esta página Luego os la dejaré Os dejaré esta página Para que la veáis La podéis consultar Y aquí habla de una cosa Nosotros no hemos visto Que puede ser también interesante Que son los patrones Perezosos Os lo dejo ahí No vamos a meternos ahora en esto Pero simplemente Que sepáis que existe Y si acaso Para el próximo día Os puedo preparar algún ejemplo Porque Es algo que en realidad No tengo ningún ejemplo Por ahí hecho ahora Y están mirando esto Pero aparece un ejemplo Un poco Un poco lioso Entonces me gustaría Echarle un vistazo Y posiblemente el próximo día Os muestre algún ejemplo de esto Para que veáis Hemos hecho otro año Hemos hecho otro año Ha sido implementar Lo mismo que hemos aprendido En Haskell Implementarlo en escala Y creo que va a ir por ahí Os paso esta semana El enunciado del proyecto Es que es por eso Más que nada Porque estamos un poquito Agobiados con el tema De la fecha Para no dilatarlo mucho Si es posible Vale, sí, sí De hecho ya A partir de la semana que viene Ya empezaremos con el proyecto Empezaréis Con él Vale Ok, ok O sea que Que tenemos de ahora Hasta el final Para ir haciéndolo Bueno Os voy a dejar este enlace Aquí tenéis más ejemplos De patrones Que podéis utilizar Vale Luego dejaré este enlace Para que le echéis un vistazo Y si hay alguna duda Pues podemos resolver Hacer algún ejemplo más En concreto Bueno Vamos a pasar ya A ver el siguiente punto El siguiente punto Y si le echáis un vistazo Es el último El último punto Que tenemos De Haskell En los apuntes Haskell tiene bastante más cosas Me gustaría haceros un resumen En el próximo día Las próximas sesiones De qué nos faltaría por ver Pero en el manual Digamos Terminamos Llegamos hasta aquí Hasta las tuplas Luego Como os digo Os contaré Más cosas Que se pueden ver Y veremos Y veremos en las próximas sesiones Un resumen De cosas Que podríamos Por donde podríais Y ampliar A partir de aquí Bien Vamos a pasar a ver Ya las tuplas Bueno Bueno El concepto es bastante sencillo Y es que como sabéis El Haskell No permite Listas de valores De diferentes tipos Pero con tuplas Si podemos manejar Estructuras Más complejas De datos Con Tipos diferentes Aquí tenéis algunos ejemplos Aquí por ejemplo El ejemplo A Sería Paréntesis Un número Coma Otro número Esto es un valor Una tupla Con dos valores numéricos El siguiente Tenemos una tupla Que tiene Un carácter A Un número Y una cadena Aquí ya si puedo Las tuplas Si puedo Incluir datos De cualquier tipo El siguiente ejemplo Sería Una tupla Con primer valor Una tupla También las tuplas Se pueden anidar El segundo valor Una lista Y el tercer valor Otra tupla En este caso Diferente Con una tupla Con un valor Numérico Y un valor Y un carácter Sería una tupla Que contiene Dentro Otras dos tuplas Y el Ejemplo De la línea D Tengo Una tupla Con una función Un valor Y esto Que tengo aquí Que es El siguiente valor De la tupla Que sería ¿Qué sería Ese tercer valor Tercer elemento De la tupla ¿Quién me lo dice? Una función De multiplicación Exactamente Exactamente Sí que estamos dormidos Sí Estamos ahí Dentro Hoy Sobreviviendo Yo estoy mirando aquí Por la ventana Está lloviendo Yo estoy hoy en Jaén Hace un frío Y está lloviendo Vamos Estaba como Pasaría a la calle Estaba en casi Calentito Y recuperarse De las vacaciones Bueno Pues sí Efectivamente Tengo El ejemplo De Tengo Una función Que es Asuma Segundo elemento Es un número Y tercer argumento Sería Una función Producto Bien Vamos a hacer algo Con eso Vamos a implementar Os voy a dejar Otros cinco minutos Para que implementéis Una función Que sea capaz De manejar esto Que haga cualquier cosa Con una tupla Recibida como argumento Vale Vamos a dar un poquito A la imaginación Os voy a dejar Esos cinco minutos Para que construyáis Una función Que reciba Una tupla De esta forma Con dos funciones Y un valor numérico Y hago cualquier cosa Vale A ver que se os ocurre Un poquito A la imaginación A ver si así Despertamos Ahí Conectamos Ahora Vuelvo a conectar Ahora en cinco minutos ¿Qué tal? ¿Tenéis algo ya o no? ¿Tení algo ya o no? os doy unos minutos más y ahora me contáis ¿ya tenemos algo? no, es que no termino de entender lo de las tuplas, la verdad estoy aquí dando vueltas, buscando buen internet más y no me he enterado de entender vale, venga ¿alguien más? ¿alguien tiene algo? a ver si con un ejemplito yo estoy probando cosas buscando buen internet a ver si encuentro algo, pero nada vale, venga pues voy a echar un ejemplo y a ver si esto aclara y si ahora Ricardo y Manuel ahora me decían a ver si mira, por ejemplo esta función comparto pantalla ¿la veis? sí función tuplas llamado, esto y recibe una tupla y la escribimos de esta manera paréntesis f sería una función una variable puedo llamar f puedo llamarla cualquier otro nombre función 1 lo que sea la primera la primera el primer valor de la tupla va a ser una función el segundo valor va a ser un número n llamado la variable n y la tercera el tercer valor de la tupla va a ser otra función entonces ¿qué es lo que va a devolver? por ejemplo pues va a devolver el resultado de aplicar la función primera de la tupla a a dos valores o sea al n dos veces en espacios n y después lo voy a sumar al el resultado de aplicar la función que está como tercer argumento de la tupla tercera parte de la tupla también con el n dos veces ¿qué cabecera debería tener esto? que no lo he escrito aquí pero ¿seremos capaces de obtener esa esa cabecera? función tupla dos puntos dos puntos aquí tendríamos por ejemplo el primer argumento si una función desde a flecha a flecha a segundo un tipo a y tercero una función pues igual a flecha flecha a flecha a y lo que devuelve es un tipo a también y aquí posiblemente podríamos poner numérico a algo así recibe una tupla de una función de dos argumentos de entrada y una de salida de tipo a un valor tipo a y otra segunda función bien voy a guardar esto y voy a porque ya la he cargado esa función la he cargado aquí voy a pedirle que me diga Haskell qué cabecera ha encontrado como más adecuada función tupla vamos a ver si hay alguna diferencia bueno en principio no hay básicamente igual lo que pasa que he puesto paréntesis y aquí Haskell no pone paréntesis a flecha a flecha a coma esa sería la primera parte de la tupla segundo un valor tipo a y a flecha a flecha y devuelve un tipo a y ese debe ser numérico porque se está utilizando el operador de suma y puedo llamar a la función voy a intentar recargar lo que pasa vale sí funciona vale y la función tupla lo que recibe es una tupla con una función por ejemplo más un valor numérico y otra función que puede ser por este resultado sería 3 más 3 sería 6 más 3 por 3 9 que sea 9 más 6 15 vale no sé si este ejemplo lo aclarará un poco o lo ve un poco mejor ahora se ve un poco más claro el uso de tuplas en las funciones sí ahora sí un poco sí ahora sí entonces la idea es en vez de poner una variable aquí la entrada pues lo que voy a poner es una tupla y recupero los valores de la tupla pues igual que hacía antes después del igual los puedo utilizar para hacer cualquier cosa en este caso es una función aplico la función al valor como esa función sería la función más necesitas dos argumentos de entrada pues pongo n y n ¿por qué el valor tiene que ser numérico? ¿cómo podría cambiar esa función para que en vez de con valores numéricos trabajase con valores booleanos ¿cómo podría modificarla? la función pues sustituyendo el num por bool ¿no? pero tendría que hacer algo más ¿no? bueno sí bueno porque después no sería el más sería la función que quieres aplicar entre las dos funciones el i o el o exactamente venga vamos a cambiar vamos a cambiar esto vamos a cambiar esto vamos a cambiarla a un tipo booleano y voy a quitar voy a comentar la cabecera voy a comentarla y vamos a poner aquí por ejemplo un and ahora la función ya no será tipo numérico ahora será tipo booleano vale los puntos info función tupla booleano ahora ya ha cambiado ya recibe un tipo A que en principio no tiene ninguna restricción pero sí la restricción es que eso tiene que ser un booleano entonces por ejemplo función tupla booleano recibirá por ejemplo la función or true y la función por ejemplo and bien no le ha gustado vamos a ver si si pongo entre paréntesis identifica que es una función a ver no porque esto es una lista si acordáis dos puntos info or recibe una lista tengo que utilizar si utilizamos el palo vertical exactamente 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 y la entre paréntesis es lo mejor entre paréntesis ahora sí ahora sí recoge la función el or de true y true y que será true y el and de true true que es true si pongo falso aquí devuelve falso y si cambio esto por en vez de and por or esto va a ser el mismo porque en fin no tiene mucho mucho más vale pero bueno un momentito la cabecera para ver la que no la cabecera la que te genera sola el winhacks info función dopla booleano ahora no hay ninguna restricción con el tipo de datos porque podría ser en principio cualquier cosa que devuelva un booleano pero la entrada podría ser cualquier cosa si ponemos el tipo del valor en vez de booleano ponemos que es el tipo de valor o sea sin tipo de restricción pero ponemos que tiene que devolver un booleano exactamente la función puede ser cualquier cosa de cualquier cosa podría ser cualquier cosa pero siempre que devuelva un booleano por ejemplo podrían ser listas si podría ser lista si siempre que devuelva un booleano singular aquí true false y aquí podemos cambiar esto en vez de poner esto vamos a ponerse un or dice que no empareja ¿por qué? ¿por qué? ención tu blackball tipo lista de booleano ah vale porque no tiene dos valores claro porque habría que cambiar esto ahora sí el and de todos los valores de la lista y el or de todos los valores ahí lo que pasa es que hemos tenido que cambiarlo porque porque ahí ya no son dos argumentos ya la cabecera cambia cambia y ahora es de tipo a a booleano recibe un tipo a y de tipo a booleano y al final devuelve un booleano son dos funciones que reciben un tipo a que en este caso va a ser una lista devuelve un booleano recibe una lista y devuelve un tipo booleano vale más claro ahora el uso de las tuplas en las funciones sí vamos a seguir el operador dos puntos o el modificador dos puntos t lo que va a decirme es el tipo de dato pongo dos puntos t 1,2 dice que la tupla es numérico a numérico b y este tipo b a con dos puntos t lo que hago lo que hago es preguntar porque de qué tipo es lo que pasa a continuación los puntos t por ejemplo true me va a decir que es booleano entonces esto por ejemplo aquí podemos ver que que el tipo o sea la tupla permite diferentes tipos un tipo char un tipo a de cualquier valor y devuelve lista de tipo char bueno devuelve no el tercer elemento de la de la tupla es una lista de char y aquí por ejemplo aparece el dos puntos t vamos a hacer este dos puntos t de una función más un valor numérico que sea y un otra función dice que eso es el tipo sería una función de tipo c flecha c flecha c un tipo b y lo siguiente es una función tipo a flecha a flecha a recibe dos valores del mismo tipo y devuelve un valor de ese tipo además son numéricos numérico a numérico b y numérico c pero pueden ser diferentes pueden ser distintos vale hay algunas funciones de tuplas que por ejemplo si yo pregunto por el first de la tupla uno dos perdón 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 era f st si no recuerdo mal f st vale f st devuelve el primer el primer el primer valor de la tupla y snd devuelve el segundo valor de la tupla y eso para en caso que haya tuplas incluso si pongo tres no funciona porque perdón dos puntos dos puntos dos puntos f st recibe una tupla solo con dos valores ya no puedo aplicarlo a una tupla que tenga más de dos valores igual sucede con el snd solo funciona para tupla de dos valores y devuelve el segundo pero bueno pueden ser interesantes cuando tengo una tupla y quiero obtener el primer valor o el segundo valor de esa tupla bien podemos definir esto os va a sonar un poco las estructuras de otros lenguajes de programación como C donde puedo definir un tipo de dato nuevo como entrada en este caso tipo entrada que recibe una tupla con persona, edad y teléfono y cada una de esas de ese tipo de personas pues se define a continuación vamos a vamos a hacer esta vamos a copiar esto vamos a meter una función y vamos a ver esto que tal funciona bueno programatuplas.hs y después un tipo listing que es como de tipo entrada va a ser una lista de tuplas y por ejemplo aquí se trata de encontrar una persona en la página y vamos a ver aquí Bien, vamos a echar un vistazo a la implementación, encontrar, recibe una lista de tipo entrada, que es el listing, una persona y devuelve una lista de teléfono. Entonces, contarle esta persona, devuelve, aquí te recibe tres valores, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver quién me lo dice. Voy a poner esto aquí más abajo, a ver qué pasa, si se ve un poco mejor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se está haciendo esa búsqueda en una lista de valores? En este caso, una lista de tuplas. ¿Estamos por ahí o qué? Sí, 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 estoy pensando, estoy pensando. Estamos vivos. Hoy vamos a cortar un poco antes. Yo creo que ya como día de toma de contacto, otros años, después de Reyes, ha habido como algunos días más, porque coincidía con el fin de semana, pero este año ha sido terminar Reyes y el día siguiente... Es que yo estoy en plan Reyes, mi mente no funciona para mí. Vamos a aportar a los Reyes. ¿Han traído muchas cosas o qué? Yo se va a aportar a él, por lo cual, a mí dos Reyes son con mi novia solamente, pero vamos. Vale, 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 vale. Han caído cosas, han caído cosas. Han caído cosillas, ¿no? No muchas, pero han caído cosas. Ha estado bien, no nos podemos dejar tampoco. Estoy esperando a Amazon que me traiga algunas cosillas todavía. Esos son los Reyes magos de hoy en día. A las Reyes son el paquetito de Amazon. Entre Amazon y AliExpress. Esperando al paquetito, papá no es el que viene con retraso. Venga. A ver quién me dice qué está pasando ahí. Concretamente os pregunto por la línea 11, porque aquí se están definiendo cosas. Ahora vemos esto cómo va, pero concretamente os pregunto por la línea 11 y 12. A ver, eso es un generador de listas, ¿no? Pero, o sea, lo que está generando una lista que coincida con ese número de teléfono. Con esa persona, perdona. El teléfono que coincida con esa persona. Exactamente, exactamente. Es una lista intencional donde los valores de lista, o sea, la tupla, aquí, esta parte de aquí, la tupla pertenece, o se obtiene de la lista, tal que persona sea la persona que le pasa como argumento. Y devuelve la lista de los teléfonos. O sea, eso es por si hay más de una. Más de una, más de esa persona aparece más de una vez. Mira, ¿qué era lo que no entendías? Lo que no entendía era generador. ¿Cómo que de lista se obtenía esos dos? Como no era, o sea, no es de forma declarativa. Tú dices que de la lista coge esas tres cosas que tienen que coincidir con el tipo listing que es de entrada. Bueno, es que, claro, es que lista es una lista de tuplas. Entonces, lo que hace es recuperar los valores. De hecho, aquí me sobran cosas. ¿Quién me dice qué me sobra aquí? ¿Qué cosa no necesito aquí? La edad. Exactamente. La edad, ¿qué debería poner? ¿Qué podría poner? Guión bajo. Exactamente. Exactamente. La edad no me está siguiendo para nada. Entonces, independiente de la edad, capturo la tupla, persona, lo que sea, y el teléfono. Y si la persona es igual a per, o sea, persona es el argumento que tengo aquí, y per es el nombre que aparece en la tupla, entonces devuelvo la lista de teléfonos. Venga, vamos a probar esto, a ver qué hace. Vamos a probar esto. Primero, que no hay errores. Vale, no hay ningún error. Ahora, ¿cómo se llama esto? Se llama encontrar. Encontrar, es decir, un tipo listing, una persona y un teléfono. O sea, estas definiciones que hemos hecho aquí están funcionando. O sea, hemos definido, línea 2, defino la tupla entrada como persona, edad y teléfono. El tipo persona se define como una cadena de texto. Y el tipo teléfono también como una cadena de texto. Y el tipo listing como una lista de valores de entrada, como una lista de tuplas. Luego, la función se define como de tipo listing, como primer argumento, una lista de tuplas. Después recibe una persona, que es una cadena, y devuelve una lista de cadenas. Vamos a ver esto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, podría ser Juan, primera tupla, edad 25, teléfono, por ejemplo. Será la primera tupla. Segunda tupla podría ser PP con 29 y teléfono. En el PDF te viene un ejemplo. Un ejemplo, venga, sí, pues venga, vamos a utilizar este aquí, y si no, pues ponemos también el otro. Entonces vamos a encontrar... Listing, perdón, perdón, es al revés. Primero es la lista y después la persona. Vale, fijaros que es sencilla, ¿eh? Cómo hemos hecho una búsqueda en una cadena de tuplas, en una lista de tuplas, utilizando listas intencionales. De esta forma tan sencilla. Vamos a poner el ejemplo que viene aquí, en el PDF. Parece que vais a tener problemas con las comillas, posiblemente al copiar y pegar. Las comillas en el PDF se fastidia, entonces es posible que las tengáis que modificar. Vale. Las comillas hay que cambiarlas. Vamos a tener problemas. vale con este ejemplo también con he estado bien si Pedro Juan vale y si pongo dos personas con el mismo nombre dentro de las tuplas que va a pasar Pedro de 20 también con el teléfono 6 ejemplo y cerramos la tupla aparecen dos teléfonos vale bien no fácil fijaros que forma más sencilla de hacer una búsqueda en Haskell con listas intencionales nada no hay que implementar ninguna no hemos tenido que implementar ningún algoritmo de si acordáis de los algoritmos que implementábamos en Prolog pues fijaros aquí no hemos tenido que hacer nada simplemente utilizar una lista intencional tomar los valores de la lista y decir que la tupla el elemento que quiero en este caso per coincida con lo que pasó con el argumento ya está si quisiera por ejemplo añadir aquí la edad sería tan sencillo como poner aquí en la salida una tupla la salida es una lista de tuplas donde también aparezca la edad y la lista ya va a cambiar la lista va a ser una lista de teléfono una lista de tuplas vale y ahora ya lo que devuelve es una lista de tuplas el valor el teléfono coma la edad bien pues si os parece bien lo vamos a dejar aquí vamos a terminar un poquito antes de hoy yo creo que el primer día después de vacaciones está bien hemos hecho algunos ejercicios de hecho esto sería hasta aquí es hasta donde llega el material que tenemos de Haskell porque lo siguiente es recursividad que en realidad recursividad ya lo hemos visto y algunos ejemplos más básicamente con esto la semana que viene haremos un resumen como os digo de otros elementos que pueden ser interesantes y os dejaré el enunciado del proyecto vale para que para que vayáis ya por el próximo día lo podamos ver discutirlo y las preguntas que haya podáis consultarlas vale vale perfecto bueno pues nada dejamos por aquí vale continuamos el próximo el próximo día muy bien buen fin de semana igualmente está bien yo creo que como toma como toma de contacto ha ido bien ¿no? sí la verdad estamos ¿cómo? que ha ido bien pero ha pesado también te digo a mí también yo tenía aquí todo desconectado hasta que me he puesto a conectar todo y a fin que nos cuesta terminar todo arrancar pero bueno ya ya hemos hecho nuestro primer día y el próximo seguro que nos va mejor venga pues nada lo dicho buen resto de semana y buen fin de semana igualmente la semana que viene hasta luego venga hasta ahora adiós 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 hasta luego